Es la expectación de quienes van a cruzarla y de quienes les esperan del otro lado. La frontera de Ceuta se abre y los primeros entran a la carrera. Llevan dos años sin ver a los suyos. Un fuerte dispositivo policial controla el paso. Cualquier tipo de dron que huele sin ninguna autorización será neutralizado. Los mismos agentes que cerraron Melilla la reabren hoy. También aquí las colas se repiten y las ganas de los que esperan. Familias enteras vuelven a casa. Imprescindible documentación, certificado COVID-PCR negativa y está prohibido llevar mercancías. Primera fase de una apertura que será gradual y ordenada. Esto no se convierta en una situación caótica como pasaba antes. El 31 de mayo se abrirá para los trabajadores transfronterizos. Hay 2.500 personas en esa situación, pero solo podrán pasar los que estén legalmente reconocidos.